¿Qué atrevidos los quienes? Al invitarme a visitarlos, con tan poca anticipación. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. 4pm, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo. 5pm, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. 5.30, danza e ejercicio. 6.30, cena conmigo. Esa no la cancelaré. 7pm, luchar con el odio que me tengo. Estoy ocupado. Por supuesto que si paso el odio a las 10, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar al techo y deslizarme hacia la locura. ¿Pero qué voy a usar? No es un vestido, es un tonelete. ¡Iluso! Insulción. Adefesio. Anticuado. Esto es ridículo. Si no encuentro algo lindo que ponerme, no pienso ir. Correcto, no iré. ¿Por qué? Gracias por ver el video.